Bueno, vamos a colaborar a despejárselos, señor Aipurua, ¿vale? Este documento forma parte del dossier de los informes que consiguieron rescatar de la incineradora de San Adrián de Besos, la Policía Nacional, ¿vale? La Policía Nacional, la Guardia Civil. ¿Qué aparece aquí? Gastos reservados de las diferentes unidades de la CGT y una de ellas, Ucro. Una de las unidades de los mosos a las cuales se les dotaba con dinero de gastos reservados, de fondos reservados, ¿para qué? Para crear unidades de seguimientos, unidades de espionajes. Pregunto yo, ¿esto tenía autorización judicial? ¿Por qué salieron corriendo después del 1 de octubre, montados todos en furgoneta, a quemar todo este material? ¿Por qué? ¿Porque tenía autorización judicial? Esperen que empiezo a carcajearme un rato. ¿Por qué? ¿Por qué había dos furgonetas de las cuales solamente se ha recuperado una? La otra se ha evaporado, es una cosa maravillosa. Yo no sabía que las furgonetas cargadas de material de espionaje se evaporaban, ¿vale? Bueno, ¿por qué había dos furgonetas equipadas hasta las trancas con material de espionaje, de seguimiento, micrófonos direccionales? ¿Por qué? ¿Porque las utilizaban para espionajes o porque las utilizaban para ir preparando para el concurso de Eurovisión? ¿Por qué? Es obvio, ¿verdad? Vale. ¿Por qué no ha pasado nadie de toda esta historia por determinado sitio a dar explicaciones judiciales? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no son ellos los que dan explicaciones? Vale. Esto formaba parte de un sistema de espionaje ilegal, ¿vale? Con el cual se estaban haciendo seguimientos a gente en aquel momento del Partido Popular, de Ciudadanos, en aquella época no estaba Vox todavía. ¿Periodistas? A periodistas, a Javier Cárdenas, ¿vale? A gente como, por ejemplo, Albert Castellón, se les han hecho seguimientos y espionajes. A determinados grupos, grupos católicos, a Hazte Oír, se le hicieron seguimientos, aparecían también mencionados. A gente que consideraban que podían ponerse del lado de la defensa de la Constitución. En Cataluña les hacían seguimientos, con una unidad extraída de los mosos. Y son ellos los que están pidiendo explicaciones a todos los demás de los espionajes ilegales. Caso CNI catalán. Y diríamos, bueno, pero si iban con las furgonetas es porque no estaban tan dotados como con el Pegasus. Pues de nuevo, mentira. Compraron y adquirieron, y está totalmente acreditado, un sistema, yo no sé si un poquito mejor, un poquito peor, similar al Pegasus. Un sistema italiano llamado RCS9 Galileo. Y ahí estaban, pinchando móviles como locos, sacando datos. ¿Quién les ha pedido explicaciones de todo esto? Porque este material, repito, fue detectado e incautado por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y aquí estamos esperando, aquí estamos esperando a todos estos indignados. De momento Margarita Robles y Paz Esteban ya han entregado toda la justificación de que todo contaba con autorización judicial. Ergo, ni caso Pegasus, ni caso Centaurus, ni nada de nada. No hay caso. Fin de la historia. Y de esto, y de esto. Porque todo este material está extraído de lo que se le incauta a los propios mosos, que salieron corriendo a destruirlo. ¿Vale? Y la documentación está en poder del Estado. ¿Por qué no se hace algo con esto? Ah, ¿qué pasa? Que si es Pegasus y es contra España, mola. Pero si es Galileo y resulta que es, precisamente, en favor de aquellos que quieren dinamitar la Constitución y la unidad de España, entonces hay que soterrarlo. Maravilloso. En estas estamos, ¿eh? Y va Pedro Sánchez a humillarse allí. Que tengamos que oír.